Tal vez no vaya tan encaminado como hacia la violencia, pero si a la discriminación de es que eres mujer, no lo puedes hacer. Entonces, sí me gustaría que se hiciera como un cambio en esto, no tanto como hacer que la mujer sea mejor que el hombre, porque eso tampoco funcionaría, simplemente que somos un complemento, es 50% hombres, 50% mujeres. Nosotros nos complementamos para hacer de la sociedad un mejor lugar para vivir. Entonces, pues es buscar esta complementación entre ambos géneros para mejorar nuestro ambiente. Me gustaría comentar que nosotros o muchísimas personas tenemos el aspecto o la palabra de violencia como si fuera directamente de golpes, de que mi amiga está sufriendo violencia porque está siendo golpeada. No solamente es eso, sino que también es muchísimo en el aspecto psicológico. Yo también pienso que muchas personas al decir violencia lo asimilamos con golpes, cuando en realidad la violencia no solo son golpes. La violencia puede venir desde cualquier tipo de discriminación física, psicológica, verbal, sexual, alguna agresión, insulto, amenaza, porque tú lo podrás decir como un comentario normal, pero tú no sabes cómo la otra persona lo esté tomando. Tú no sabes si ella en este momento está teniendo algún problema, tiene inseguridades, como le comentaban, y no sabes cómo le puede venir ese comentario y qué consecuencias puede tener.